Y en Del Sector Campo, Javi, vamos a hablar con una sommelier de yerba mate. ¿La tenías a esta? Y es un orgullo nacional, sin duda alguna. Es la primera. Es la primera sommelier a nivel mundial. Valeria Trápaga está para conversar con nosotros sobre algo que es pasión nacional. Yo diría hasta pasión regional, si cruzamos el charco y hasta nos vamos a Brasil. ¿Cómo estás Valeria? Gracias por recibirnos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, un placer tenerlos a ustedes en casa. El placer es nuestro realmente. ¿Cuánto tiempo hace que sos sommelier de yerba mate? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, yo soy sommelier de vinos. Vengo del mundo del vino. Hace 21 años que estudié la carrera. Ya pasó mucho tiempo. Pero hace 20 que estoy muy enfocada en el tema de la yerba mate porque apenas comencé la carrera. Quise ir haciendo el paralelismo en mi estudio de todo lo que iba aprendiendo con el mundo del vino. Llevarlo a la investigación y al análisis de la yerba mate. Así fue que cuando termino la carrera presento una investigación, presento todo lo que había estudiado sobre la yerba mate e investigado a quienes me tomaban de la Asociación Internacional de Sommelier. Y me dijeron, tía, eran unos españoles, tía, esto es lo tuyo, deja el vino para otro momento y dedícate al mate. Porque yo con mi pasión y con mi amor por comunicar qué es eso que tomamos todos los días, ¿no? Porque los argentinos tomamos mate, los uruguayos, está muy incorporado a nuestras vidas. Pero de pronto sabemos más, no sé, de café, que no es una producción propia. O sabemos más de quesos, de oliva, que está perfecto. Que de algo que tomamos todos, todos los días de nuestra vida y que nos atraviesa a todos, que es sumamente federal. Bueno, todo lo que pueda decir Lindo de la yerba mate, si me dejan hablar, sigo. Ahora, si bien el que toma mucho mate ya ha tenido la posibilidad de vincularse con gente de la región, como decía Silvio, la forma de cebar mate en Argentina es distinta a la de Uruguay, distinta a la de Brasil. Y de alguna manera nosotros, calculo que cuando probamos mates de otros lugares, nos llama la atención. ¿Y eso para vos significó algo? ¿Ampliar esos gustos y esas metodologías, esas técnicas? Sí, básicamente tiene que ver, cuando empecé a investigar me di cuenta que en el hábito del consumo, dos cosas influían muchísimo. El tipo de agua que el mate, la yerba mate, se expresa en el agua. Entonces, el tipo de agua modifica la percepción que vamos a tener de esa yerba. Por lo tanto, vemos, por ejemplo, que en Uruguay el hábito del mate está más asociado a cebarlo con una temperatura algo más elevada. Pero eso está en relación, como dije, del agua, que es un factor. Y el otro factor es el tipo de molienda, el tipo de materia prima. Y eso va a influir claramente en esos cambios que hay de la forma de tomarlo y de cebarlo. Y que el consumidor lo ha hecho casi como intuitivamente, ¿no? Y ahora, bueno, es un poco lo que hago desde mi lugar de sommelier y catadora, tratar de darle al consumidor ciertas herramientas para que puedan mejorar esa experiencia del consumo de la yerba mate. Planteaste dos aspectos. La temperatura del agua, que modifique el sabor, y la variabilidad de la modienda. Vamos primero por la temperatura del agua. ¿Cuál sería la temperatura justa para cebar un buen mate? Bueno, esto es muy importante y es un hábito que debemos, igual se está cambiando bastante, ¿no? Que debemos modificar para poder obtener mejor rendimiento de la yerba mate, para que nuestros mates sean más ricos, menos amargos, menos amargos, que tengan mejor final, que no sean tan astringentes, que los podamos tomar fácilmente y que además no nos hagan daño. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que la temperatura correcta es entre los 20 a 25 grados por debajo del punto de ebullición. No digo ni 75 ni 80 grados porque me pasó de estar dando charlas en lugares muy altos, que el agua hervía obviamente mucho antes, por lógica, pero yo venía con el dato de esta zona, de la Pampa, de estar al nivel del mar y, bueno, de pronto fui a un lugar mucho más alto y el agua a los 70 grados estaba hirviendo. Entonces, para todos los consumidores que nos están escuchando, la regla es entre 20 y 25 grados por debajo del punto de ebullición, porque cuando el agua hierve pierde oxígeno y carbonatos. Y al perder oxígeno y carbonatos van a dar como resultado un mate amargo y con mucho menos rendimiento. Como decimos popularmente, al mate lo quemamos, a la yerba la quemamos y nos va a resultar feo y además nos va a hacer daño. La otra era la molienda. En función de lo que podemos consumir, cuanto más se muele la yerba mate, la hoja de yerba mate, ¿qué es más amargo o menos amargo el mate? Ese es un buen punto. La molienda influye directamente sobre la receta de la yerba mate. No existe ni la planta suave ni la planta intensa. Lo que existe es una receta que va a hacer que si yo le pongo más o menos polvo, más o menos polvo de hoja, que ese es el bueno, no es el monstruo de la yerba mate. Polvo de hoja que es buenísimo, que es un componente sumamente virtuoso. Si yo le pongo más o menos polvo, más o menos hoja fina, más o menos hoja gruesa o más o menos palo, según vaya modificando esos porcentajes, voy a obtener yerbas más suaves, más ligeras o más intensas. Lo que vos acabas de decir, Silvio, es muy interesante porque en general, no es siempre, pero en general cuando la yerba mate tiene una molienda más fina, de más hoja fina y menos hoja gruesa, tiende a ser un poco más intensa, con más sabor, pero también influye la procedencia geográfica o terroir, que le va a dar a esa hoja más o menos sabor. O sea, es todo un mundo, es un mundo apasionante y tan amplio como el mundo del vino y de otros alimentos. Una de las que me viene a la mente, una pregunta, es el material. Si bien cada uno tiene más afinidad quizás por calabaza, por madera, por vidrio, silicona, que ya me parece casi una falta de respeto, pero bueno, no vamos a ser tan exquisitos. No, no se puede hablar, por favor. Pero bueno, a la hora de evaluar, imagino que buscan un material neutro, pero a la hora de, no sé si competir o certámenes, porque están esos certámenes de mate, ¿cuál es el camino o la sugerencia tuya personal? Bueno, para trabajar y para catar, para analizar las muestras de yerbas que me llegan y de pronto cuando doy los talleres y hacemos catas comparativas para que el consumidor encuentre las diferencias entre distintos estilos de yerba, usamos vidrio. El vidrio es inocuo, es higiénico y es lo que me va a transmitir de forma fiel lo que hay ahí adentro. Puede ser vidrio, puede ser cerámica también, también está bueno, pero por supuesto que para tomar mi mate todos los días, una calabaza, pero hay una sola cosa que no se negocia, ¿eh? Que es la forma del mate. La forma del mate es una sola, sea de vidrio, de madera, de calabaza, de lo que sea, base angosta, boca ancha. Yo necesito tener una gran superficie expuesta de yerba mate para como cebador saber manejar las cebadas y no regar el mate, por ejemplo, mojar, infusionar solo la mitad y dejar la otra mitad seca para que cuando esa mitad que está infusionada pierda espumosidad, pierda sabor, yo avance con el termo sin tocar la bombilla. Este es nuestro estilo, el argentino, porque la masa de la yerba mate si no cambia y hilando muy fino organolépticamente, cambio el sabor del mate si modifico la bombilla del lugar. Entonces, con el termo voy cebando sobre la otra mitad que quedaba seca. Si el mate fuera al revés, el de base ancha y boca angosta, es tan poca la superficie que tengo para cebar que voy a regar el mate, voy a mojar toda la yerba. Los primeros mates van a ser súper intensos, con mucho sabor. Los del medio zafan y los del final son una lástima. Interesantísima la charla. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, Valeria, pero yo tengo una para la polémica. ¿Quién sabe más de mate? ¿Quién se va mejor mate, el uruguayo o el argentino? No, 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 yo no entro en eso. Bueno, pero me la tendría que jugar como argentina, digo que el argentino. Pero la verdad es que, a ver, te voy a decir algo bueno de los argentinos. Somos productores de yerba mate, tenemos la yerba mate. Nosotros somos los mayores productores, los mayores exportadores. Que esta es una muy buena noticia para Argentina y somos los mayores consumidores por cantidad de gente. Los uruguayos tienen algo que me copa, que es que llevan el mate donde quiera que vayan. Ellos se la bancan, andan con el mate para todos lados. Y los argentinos, lo lindo que tenemos, es que le damos sentido al mate cuando lo podemos compartir. Que es algo que va a volver a suceder. Pero el argentino tiene como una relación más pasional con el mate. Tiene que ver con el encuentro, con el afecto, con los amigos. Entonces, eso es lo lindo de los argentinos. Y lo lindo de los uruguayos es que no les importa si tienen que entrar al banco, subirse al colectivo con el mate y se la bancan. Y está buenísimo. Decretamos un empate. Gracias por la charla. Muchas gracias. La verdad que fue fantástico. Gracias por la charla, Valeria. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, porque realmente el mate es patrimonio cultural. Y el próximo 30 de noviembre es el Día Nacional del Mate. Así que agradezco que le hayan dado un lugarcito a esto que tomamos todos los días. A vos, gracias. Valeria Trápaga, sommelier de yerba mate en del sector campo. ¡Suscríbete al canal!